... Buenos días, buenos días a todos los espectadores que están ansiosos ya de ver el patinaje hoy en esta jornada, la cuarta jornada del Campeonato Europa, en donde vamos a tener la oportunidad de ver la competición en esta jornada de mañana. El programa corto en la categoría femenina ha empezado el grupo 1 y ha terminado. Total, 42 patinadoras las que van a intentar meterse en ese grupo selecto de 20, que son las que van a disputar mañana el programa libre. Entre ellas está Sonia Lafuente, que va a salir a las 2 menos 3 minutos, a las 13.57 en concreto, sale la última del grupo siguiente a este que tenemos ahora en pista. Son en este grupo Teodoro Apostic, Turba Karadimir, la turca Victoria Engelsson de Suecia, Valentina Marquei de Italia, Isenia Makarova, una de las rusas que está en competición. La otra que tenemos en competición es Alena Leonova, que saldrá en el grupo 7, en el penúltimo grupo, y yo creo que es la que más posibilidades tiene de meterse en la final. Pero en fin, vamos allá, porque si había 38 patinadores en la categoría masculina, imagínense la femenina, la cantidad de gente que hay tratando de buscar un hueco entre ese selectísimo grupo de 20 personas que disputan la final. En fin, posibilidades de Sonia. Pues si tiene los nervios templados, que es como lo suele tener ella, últimamente está un poquillo nerviosa y de caída, pero vamos a ver si es capaz de mantener esa concentración. Hasta ahora, la clasificación, la encabeza Natalia Popova, con 44,30 puntos. Como les decía, han pasado 20 ya por la pista y nos quedan otras tantas. No, alguna más. En el último grupo hay seis patinadoras. Pero en fin, las vamos a ir viendo poco a poco. Yo creo que para meterse dentro de esas mejores 20, las patinadoras deberían tener una puntuación por encima de los 45, 46, 47 puntos, porque las finlandesas, las que están en el último grupo, Kira Corpi, Gina McCorkle, Sarah Meyer de Suiza, la rusa Leonova, Julia Sebastian, Carolina Kostner, todas estas patinadoras son patinadoras que están con notas bastante más altas y ya son las que van a marcar un poco la pauta de por dónde pueden estar las notas de las clasificaciones. En torno, por lo menos, así a bote pronto, yo calculo que por encima de los 46, 48, 50 puntos habría que estar para asegurarse de estar dentro de las 20 mejores. Y en esta temporada, Sonia La Fuente, su mejor marca personal ha sido de 46 puntos, ya veremos si Dia es capaz de igualar esa nota y así darnos la satisfacción de tener la mañana en la final. Aquí está la eslovena, Teodora Postic, una mujer que ya participa con este en su quinto europeo, 25 años, cuatro veces campeona de Eslovenia, no estuvo en los Juegos de Turín, con este en su quinto europeo. ¡Suscríbete! 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 Doble Axel ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito lenta en sus transiciones. ¡Gracias! Pero han sacado ya y ha terminado este programa corto. Una mujer a la que veremos dentro de tres semanas en Vancouver. Consiguió en esa repesca que hubo en el mes de septiembre en Neverholtz, el trofeo Neverholtz, una plaza para Eslovenia. De manera que va a tener también dos patinadores chico y chica, Gregor Urbas y Teodora Postic en la categoría femenina. Muy bien por Eslovenia, un país muy chiquitín, pero con patinadores fieles y sobre todo veteranos. A ver si empieza a aparecer la segunda generación, que eso sería bueno. Aquí está el Salkov. No lo quiere ni ver. Marina Pickmeyer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no lo quiere ni ver. Pero lo ha visto. Ella, esta temporada, ha tenido en torno a los 49 puntos. Necesita para colocarse en la primera posición 44 y pico, 44-31, pues lo va a hacer, va a batir. 44-36, 26 con 10 en técnica en presentación, 18, ahí tiene todavía mucho recorrido por hacer. Se coloca primera, Teodora Postic, y la que está en la pista tiene que estar calentando, es otra de las veteranas. Estuvo a Karadimir, 24 años, décima en los campeonatos de Europa del año 2007-2009, vigésimo primera en el Mundial. Estuvo en los Juegos Olímpicos, era la primera patinadora turca en competir en los Juegos Olímpicos en Turín. Y lleva desde los 12 años viviendo en Canadá, en Ankara, perdón, en Barry, ya es de Ankara, entrenando con Robert Terry. Bien, la combinación. Sí, que es algo. Añade un poco de dificultad al agarrar la cuchilla. Doble axel, muy bien. Buen programa el que está haciendo. Buen programa el que está haciendo. Buen programa el que está haciendo. Muy bien. Buen programa el de Tuba. Sí, buen programa, buen programa el de la turca. Uno de los mejores. No debería tener problema para estar en la final. Ella siempre se mueve sobre la décima posición del campeonato de Europa. El año pasado, la décima posición permitió precisamente que haya dos patinadoras turcas en este campeonato. Pero en este segundo grupo están las patinadoras que tienen más categoría, más nivel. Tratan también un poco de que el espectáculo televisivo vaya en aumento. Muy bien. Muy bien. La combinación de piruetas, la combinación de piruetas, la combinación de piruetas ha estado muy bien centrada. Y aquí, en el momento en el que ella ya agarra la cuchilla que va a hacer las espirales, siempre ayuda un poquito a la nota. La combinación de piruetas, 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 la combinación de piruetas. Muy satisfecha Ella su mejor temporada, esta temporada su mejor nota ha sido 49 puntos, 49-42 Con 44 se pone por delante en la clasificación Y ahora a la espera Ha debido salir alguna nota en el marcador ahí del pabellón Está hablando en turco con el federativo, 53-88 Los elementos técnicos y en presentación 21, en técnica 32, 53-88 Mejora su mejor marca que tenía en 49, se coloca primera En el momento todavía quedan muchas participantes Así que todavía no puede hacerse una selección de las que vayan quedando descartadas La que está ahora es Victoria Engelsson, sueca 21 años Lleva un par de años en la élite ya A la lucha De meterse El año pasado acabó decimoséptima Desde luego como no haya mejorado En esa decimoséptima posición No se clasificaría Flip y doble todo Flip y lo Flip y lo Muy bien, en el punto. 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 Ahora, a ver si no le traicionan los nervios, porque ha tenido ahí sus dudas también. Muy bien, en el punto. Este es su tercer europeo, décimo octava, décimo séptima, con una puntuación de 49 puntos. Vamos a la espera de la nota. La nota 53-89 tiene que tener para abatir a Tuvacar Ademir, pero ella no va a hacer un programa 53. Por cierto, que esta noche se ha disputado el programa corto en la categoría femenina del campeonato de Estados Unidos, en donde se están jugando las estadounidenses dos plazas para los juegos. Hay dos plazas y está reñidísimo. De momento está Mirai Nagasu en primer lugar. Por detrás de ella, Sasha Cohen. Y muy pegadas, me parece que por dos décimas, si no recuerdo mal, Rachel Flatt, o sea, Cohen y Sean Rachel Flatt están a dos décimas. Poquitín más descolgadas está Ashley Wagner. Me habrán quedado ya prácticamente descolgadas en quinta o sexta posición. Emily Hughes, Alyssa Cisney, y yo creo que, salvo que haya una vuelta completa de competición en el programa libre, Mirai Nagasu parece clara candidata a ocupar una de esas dos plazas, y entre Cohen y Rachel Flatt veremos. También Ashley Wagner no tiene todavía todo perdido. Ya veremos, sería divertido volver otra vez a ver a Sasha Cohen en los juegos. Pues vamos allá, muy satisfecha, contenta cuando menos. Ella es turda, como han visto, ha hecho los saltos con la pierna contra ella, lo habitual. La mayoría de los patinadores son diestros. Y a ver sus notas. Vamos a ver si tiene oportunidad de meterse. 50 con 86, 29 en técnica, la presentación la tiene que mejorar, fíjense la diferencia que hay. Se va detrás de Tuba Cara de Mier, que tiene 53, 88. Y quien sale ahora es una de las italianas, Valentina Marquei. Estuvo muy bien en los últimos años, dentro de los 5 o 6 mejores, pero el año pasado se la pasó en blanco. Se marchó en septiembre del 2008 entrenada a Estados Unidos. Y está en el grupo de Nikolai Morozov. Aquí la tienen. El año pasado no estuvo ni en el campeonato de Europa ni en el mundial. Campeona de Italia por delante de Carolina Kostner. Esta temporada, vamos, su referencia son los 53 puntos de hace un par de años. Este año estuvo en la Copa Merano, donde quedó tercera y en un torneo menor en Dortmund, que ganó. Vamos a ver si, como a Javier Fernández, se le nota también la mejoría al estar entrenando en ese grupo de élite. Javier Fernández, se le nota también la mejoría. Javier Fernández, se le nota también la mejoría. Javier Fernández, se le nota también la mejoría. T Reprisalkov. Tiroeta en círculo, como ven, sobre el filo interno. ¡Gracias! 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 Parece más tranquila. De familia deportiva, deportista. Su padre fue dos veces olímpico en Moscú y en Los Ángeles, corredor de maratón. ¡Qué buen trabajo! Ahí está Walter, que está entrenando en Estados Unidos. Y seguramente ante la ausencia de Morozov, está él aquí acompañando al grupo de patinadores que lleva Morozov. Va a tener buenas notas. No creo que tenga problema para clasificarse para la final de mañana. Qué bien ha hecho las piruetas y sobre todo las esperidades, muy segura. ¡Gracias! Pues como se ha pasado el año pasado en blanco, tenía sus notas en 53, más o menos, como mejor marca. Y ahora mismo Tupac, ahora de Mircon, 53, 88 es la que está en primer lugar. 32 en técnica, presentación 23. Los saltos, las transiciones, las piruetas, las espirales han estado muy bien. En 55 con 34. Primera posición para ella. Y en la pista tiene que estar Xenia Makarova. 17 años, jovencita, pero campeona de Rusia. Primer europeo. Debuta en una competición internacional de esta categoría. Ha tenido dos pruebas de Grand Prix Junior, pero en la temporada pasada. Es la hermana de la hija de Oleg Makarov y Larisa Selezneva, que fueron campeones de Europa en el año 87 en 89. Y en los juegos de Sarajevo, medalla de bronce. Entrenan Estados Unidos con Víctor Petrenko. TRIPLE 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 TRI Axel, falta un poquillo de ritmo. Cambia de filo ahí. Cambia de filo, muy bien. Todo como ha pasado del interno al externo. La pirueta Billman, que hace mucho que no la vemos. Bien, bien. Le falta un punto de velocidad desde mi punto de vista. La pirueta, como les decía, con su vida resuelta en Estados Unidos. Tiene 17 años. Es hija de familia de patinadores. Entrena con Galina Cimeskaya y Víctor Petrenko. En fin, lo tiene todo para tener un buen nivel y condiciones bastante mejores que las que puedan tener en Moscú o en San Petersburgo, de donde ella es nativa. Vive y entrena en New World. Buen trabajo. Ha tenido... Ahí está Víctor Petrenko, por ejemplo, y Galina Cimeskaya es su mujer. Se mantienen en forma, él por lo menos. Ahí le ha faltado un giro. ¡Gracias! 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 También, como ven, yo creo que por encima de los 50 puntos va a ser la clave para poder ir pensando en estar mañana en la final. Todas estas patinadoras que ya están por debajo de los 41, 30, de los 40 puntos, casi impensable, impensable. Y hasta completar las 42 que salen, las dos últimas van a ser las finlandesas, Susana Poikio y Laura Lepista. En el último grupo están las tres finesas. Solo hay dos plazas, si no recuerdo mal, para Finlandia.